Se sacaron Se le puso de costado Y se va afuera, lo sacó Hay un palazo increíble Y esto es sobre la recta principal Se le puso de costado Y lo saca en la primera curva El pato, el pato, el pato Y el Buri se lo pasa por arriba Colpó el Buri Martí Impresionante Se va afuera, lo sacó Se va afuera, lo sacó Y lo sacó por allá de decirlo Y lo sacó de firma Y el pan es puta, por favor Y lo sacó de firma 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!